Levante es un club grande, realmente cuando vienes puede ser la ciudad deportiva, el estadio, y todo es impresionante realmente. He tenido unas palabras muy positivas de entrenador, de granero y de presidente del club y solo puedo decir que estoy muy contento y quiero hacer buenas cosas aquí. Sí, antes como niño he seguido mucho Primera porque es competición más grande del mundo realmente en fútbol y España es un país de fútbol y Levante era siempre un club de primera división para mí. Sabía todo del club, que era también de Valencia, que es un club con colores rojo y azul y nada, es que es un club muy grande y siempre lo sabía. Sí, hemos hablado de todo porque realmente no sabía qué me espera. Sabía que es un club grande pero tampoco voy al primer equipo para poder disfrutar de todo. Siempre el filial es un poco diferente. En Holanda también he jugado en filial un año, un año y medio y me ha dicho Jair muchas cosas positivas sobre la gente que trabaja ahí, que son todos muy amables, que es como una familia y me ha dicho sobre cómo se trabaja individual también y eso era una cosa muy importante de mi decisión. Pues fútbol español es una cosa que hay que vivir porque como un futbolista realmente pienso que para todos un reto es llegar a España e Inglaterra. Son dos países donde solo se piensa de fútbol, solo se juega fútbol y cuando tenía una oferta de Holanda a venir a Huesca no pensaba mucho porque si juegas bien en segunda división estás muy cerca de primera división y no hay que pensar mucho. Pues nada quiero decir que soy un chico que quiere ayudar, que quiere, que quiere hacer un nombre en este club y creo que lo voy a hacer.